El grupo de televisión es una persona que trabaja en Televénico. En el programa Concentivo y Estrella es la Mini Reportera. Ella se llama Andy. Y yo, bueno, me gustaría invitarla a que fuera parte del show de hoy. Y bueno, con ustedes Andy, ¿dónde está Andy? Allá viene, lindy preciosa. Está eso. este juego es pura, miren ¡ay Dios! 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 ¡ay Dios!